Osea pinches monstruos de mierda, culeros, nada más se ponen las ganas de estar chingando No, 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 vayanse a la verga, ya Parezcan putos, se van por pincha arribita No quieren que les de su pinche madre, pendejos, basuras Órale putos, donde chingados están, ya Ay si muy vergas, muy vergas, que tenéis un pinche garracito, ah, 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 puto, ah, tú también quieres más Estás chingando la pinche madre, tú también Órale pendejo Chinga su madre pendejo, estúpido ¿Cuántas balas me quedan? 74 Me quedan más shotgun que esa chingadera, no mames, vayan a la verga No, 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 chingan a su madre, ya a la verga Ya pinches corpos colgados, ya me vale verga Ya llegan al parque de divisiones, ya, pinches caballitos ahí de mierda Los caballitos pendejos Ah, no, 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 pero querías venir a Silent Hill de vacaciones con tu hija, no pendejo, querías venir Chingas Tan madre Bueno, ya llegamos Más putos monstruos de mierda ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde están pinches niñitos? Vayan a chingar su madre pinches niñitos Ahora pendejo, tropiésate, tropiésate, cáete, cáete y muérete Ahí vienen más ¿Por qué no le da el segundo ni el tercer balazo? ¿Por qué? No sé Bueno, ya estoy caminando por todo el pinche parque de diversiones, ya ¿Qué es ese pinche ruido? O sea, pinches carritos voladores, no sé qué puta madre sean, abecitas Esto no es un pinche parque de diversiones, qué pedo Si hicieron un pinche parque de diversiones así, en la vida me meto, en la vida ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde están los demás? ¿Ah? Pendejos estúpidos ¿Dónde están? ¿Dónde verga están? Esos monstruos putos hasta se esconden Esos monstruos putos hasta se esconden Esos monstruos pendejos ¡Quién a su madre! ¿Ya era todo lo que había ahí? ¿Ah, no? ¡Ay, se cayó Harry! ¡Ay, what the fuck! Bueno, ya Dejemos el mal humor por un rato Pero es que a la madre Salen pinches monstruos de todas partes ¡Vale verga! Y a mí me desesperan ¡Con un chingo! A ver Ya no hay más Son monstruos putos ¡Mta madre más! No, 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 no Váyanse a la verga ya Yo me voy a meter aquí Que no sé qué chingados es ¡Ah! Muchas mamadas ¿Y ahora? No, sí, le está tirado en una silla de ruedas ¿Por qué tiene que ser una silla de ruedas toda la vida? No, vergas Putas pinches mames ¿Tú también? ¡Ah! Con los ojos rojos Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me vas a dar un abracito o qué? No, mames ¿Por qué me disparas, hija de la chingada? Bueno ¿Recuerdan esta botella? ¿Qué? Acérquense Y échensela Eso es todo lo que tienen que hacer para deshacerse de esa pinche vieja Eso que se le salió Es el pinche chamuco que se le metió adentro La verga ¡Sibyl! ¡Sibyl! ¡Ey! ¡Levántate! ¡Ey! ¡Sibyl! ¡No! Harry ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Ah! No hables Yo me encargo de ti, ¿ok? ¡Ah! Harry ¿Por qué se llevaron a tu hija? ¡Pues son unos culeros! ¡Por eso! ¿Por qué ella? No estoy seguro ¿Eh? Pero, ¿sabes? Cheryl no es mi hija biológica No te lo he dicho todavía Ella probablemente ya lo sabe, de todas formas La encontramos abandonada al lado de la carretera Nadie sabía de dónde vino No teníamos niños nosotros ¡Éramos impotentes y no podíamos tener hijos! Y mi esposa estaba enferma Y ella parecía no mejorarse de ninguna manera Pobre Harry Mason, la neta Así que nos llevamos a Cheryl Y entonces, en ese caso Podría haber una conexión entre Cheryl y Cheryl Y a este pueblo O sea ¡Pobre Harry! ¿Qué vas a hacer ahora? Le llevan a su hija Cheryl y mi hija Y voy a salvarla Y a chingar a su madre Ese puto pueblo de mierda ¡Me vale madres! ¡A huevo! Bueno Saben que fue lo bueno De salvar a esta civil en vez de matarla Que les va a ayudar en el final después Sabía que te mostrarías Quédate ahí No sé quién seas o qué trates de hacer Y me vale un puto carajo de verga Solo una pinche cosa Deja ir a Cheryl Es todo lo que te estoy pidiendo ¿Qué? What the fuck? ¡Es Jedi! ¡Dios mío! ¡Es una Jedi! ¿No tengo oportunidad contra pelear Contra sus midichlorians? ¡Maldita sea! Una pinche Jedi Como madres Harry Pobrecito Le roban a su hija Lo matan en el tercer juego Y... 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 Y su esposa se muere Y... Y aparte de todo Se lebró en esa pinche historia Y tiene que luchar con Cheryl Jedi Bueno Ahora le salió un pinche Una chupelupe benéfica La usa y... Se va Aléjate Tengo un pinche triangulito Y sé cómo usarlo Pendeja bruja Bueno Se desmaya ¿Quién es esa? Alesa ¿Dónde está Cheryl? Pendeja Regrésame mi hijo Te parto tu pinche madre ahorita ¿O le llamo a Aldiff? Por fin nos conocimos Alesa ¿Ah? ¿Dalia Gillespie? ¿Dónde está Cheryl? ¿Dónde está? Dímelo ya Hombre Alesa Este es el final De tu pequeño juego ¡Metal! ¿Mamá? ¿Podrá ser? Ha sido una peste ¿No Alesa? Ah Creo que fui descuidada Pensando que no podrías escapar De nuestra magia Pero mami No sabía cuánto has crecido Es por eso Es por eso Que no puedo atraparte Por mí misma Pero qué pena ¿Eh? Ahora Le debes a este hombre Su ayuda Oye ¿De qué estás hablando Estúpida? Alesa 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 Mi pequeña chica Hay una cosa que queda Que necesito que hagas Por mí ¡No! ¡Léjate de mí! ¡Pinche vieja metalera loca! Niña mala Niña mala Todo está listo Vamos a casa ¿Qué está pasando aquí? Yo tampoco lo sé Solo vi una pinche luz morada Y Alesa gritó Y Y ya Esto es deprimente ¿Qué what the fuck? What the fuck? ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le hacen los ojos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Harry ¿Lisa? ¿Qué pasó? ¿Dónde están Lisa y Dalia? Harry Escucha Algo que dijiste antes Se ha estado molestándome No puedo sacarlo de mi cabeza ¿Qué pasó Lisa? Fui hacia el subterráneo A pesar de que estaba tan pinche asustada Como dijiste Habían unas habitaciones De miedo Pero nada inusual allá abajo Pero mientras estaba ahí Tengo este raro sentimiento Como si hubiera estado ahí antes Como si algo hubiera pasado ahí Pero no puedo recordarlo De alguna forma ¿Qué fue eso? Harry Harry Ayúdame Como si yo supiera Tengo tanto miedo No puedo aguantarlo Ah Es solo una cosa temporal Ya Estás en shock Cuando te noqueaste O te desmayaste Oh no te sientas mal Lo recordarás después No No lo entiendes Espera ¿A dónde crees que vas? Ay Me caga esto Ay Lisa Eres una pinche vieja emo Mierda Ese sonido otra vez De allá abajo Viene el subterráneo ¿Qué es? Yo no lo sé Pero hay un pinche save point Y aquí debe de haber algo Nada inusual Y aquí Nada inusual Esta es la habitación Del hospital Y no tengo mapa Y no abre Y así se abre Ay Dios ¿Dónde estoy? He sido invocado ¿Qué pasó en este pueblo? ¿Qué puede ser que pasen cosas como estas? Tengo un sentimiento de que si tomo el elevador Me daré cuenta Cheryl Cheryl Ay Dios mío Ok Muchos cuartos El primer cuarto Tiene una Llave Atorada Que no puedo sacar No importa que tanto jale ¿Este cuarto de acá? Una jaula Suena como si un pájaro estuviera adentro Hay una llave Ya van dos llaves Que necesitamos recoger Esta es la primera parte Como siempre No tengo mapa De ese lugar ¿Por qué haces eso? Puto juego Cerrado La palabra Fálex Y ahora aparecemos aquí Dice Un viejo reloj Hay un Cuadrado Un huello cuadrado En el centro del reloj La Las manos del reloj Es una llave No puedo quitarlo Por la cubierta de cristal Clásico ¿Qué hay? Balas de escopeta Ninguna de esas cosas Me va a servir Demonios Ah, miren una cura Ay, este juego Está sacándome de quicio ¿En dónde estoy? En ningún lugar En el pueblo de coraje El perro cobarde Ha